Amigos, les habla Rodolfo Saglinbeni. Desde el Centro de Extensión Artístico y Cultural de la Universidad de Chile, queremos invitarlos a un evento muy especial. Este próximo sábado 18 de diciembre, a las 19 horas, acá, en el Frontis del Teatro Universidad de Chile, en Plaza Italia, se estará presentando nuestra Orquesta Sinfónica Nacional de Chile en un programa donde damos bienvenida a la Navidad. Grandes villancicos de todo el mundo, con nuestra camerata, con nuestros coros, haciendo este concierto muy especial, en donde les estaremos ofreciendo esas canciones de Navidad que siempre nos alegran, junto con extraordinarios números del Mesías de Händel. Y sin duda, pues, una gran oportunidad de darle a esta, nuestra Plaza Italia, un evento de gran calidad con la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, saludando a la Navidad. Este próximo sábado, a las 19 horas, en el Frontis del Teatro Universidad de Chile, en Plaza Italia.